Si Sebastián dejó de quererme, me muero Juana Victoria, me muero. No, 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 espérate. Te conocí cantando en La Dolorosa. Jamás había sentido algo así en mi vida. Me gustas mucho. Las cuatro juanas van a venir con nosotros a la casa del papá de Mauricio. Creo que Juana Victoria se dio cuenta de que no puede despreciarme. ¿Qué hablas? Estuvieron a punto de lincharla. Hijas de la Luna, este miércoles.